Capítulo 7. La diabetes. La diabetes tipo 2, la forma más común de esta dolencia, está frecuentemente asociada a la obesidad. Nosotros, como nación, seguimos aumentando de peso y nuestra tasa de diabetes se está disparando tanto que pronto escapará de nuestro control. Durante ocho años, desde 1990 hasta 1998, la incidencia de diabetes se incrementó un 33%. Más del 8% de los estadounidenses son diabéticos y más de 150.000 jóvenes padecen la enfermedad. Esto se traduce a 16 millones de personas. ¿Pero cuál es la cifra más aterradora? Un tercio de los enfermos de diabetes ignoran que la han contraído. Podemos considerar que la situación es grave porque en una época de la vida tan temprana como es la pubertad, nuestros niños están empezando a desarrollar una forma de diabetes que, por lo general, padecen los adultos mayores de 40 años. Hace poco tiempo, un periódico ilustró la epidemia contando la historia de una niña que llegó a pesar 158 kilos a los 15 años y que había contraído una forma de diabetes típica de los adultos, que la obligaba a inyectarse insulina tres veces al día. ¿Qué es la diabetes? ¿Por qué debemos preocuparnos por ella y cómo podemos evitarla? Las dos caras del mismo demonio. Casi todos los casos de diabetes son del tipo 1 o 2. Los adolescentes y los niños normalmente desarrollan la tipo 1, razón por la cual a menudo se la nombra como diabetes juvenil. Esta forma de diabetes representa entre el 5 y el 10% de todos los casos. El tipo 2, que supone entre el 90 y el 95% de los casos, solía manifestarse principalmente en adultos y por ello se le conocía como diabetes de adultos. Pero dado que el 45% de los nuevos casos de diabetes infantil son de tipo 2, se está empezando a abandonar las denominaciones clasificadas por edades y la actual forma de referirse a las dos formas de diabetes se ha simplificado a tipo 1 y tipo 2. En ambos tipos, la enfermedad se inicia con una disfunción del metabolismo de la glucosa. El metabolismo normal actúa del siguiente modo. Ingerimos alimentos. Durante la ingestión, la parte correspondiente a los hidratos de carbono se descompone en azúcares simples, gran parte de los cuales corresponde a la glucosa. La glucosa o azúcar en sangre se introduce en el flujo sanguíneo y el páncreas. Produce insulina para transportarla y distribuirla por todo el cuerpo. La insulina actúa como un portero que abre las puertas para que la glucosa penetre en diferentes células con diversos propósitos. Parte de la glucosa se convierte en energía a corto plazo para que la célula pueda utilizarla de inmediato y el resto se almacena como energía que se empleará a largo plazo, o sea, grasa. Cuando una persona desarrolla la enfermedad, este proceso metabólico se colapsa. Los diabéticos de tipo 1 no pueden producir la cantidad adecuada de insulina porque las células productoras de esta sustancia de su páncreas han sido destruidas. Este es el resultado de un organismo que se ataca a sí mismo, haciendo de la diabetes tipo 1 una enfermedad autoinmune. Se tratará la diabetes tipo 1 y otras enfermedades autoinmunes en el capítulo 9. Los diabéticos del tipo 2 pueden producir insulina, pero el cuerpo no la utiliza debidamente. Esto se conoce como resistencia a la insulina y significa que cuando ésta comienza a dar órdenes para movilizar el azúcar presente en la sangre, el organismo no le presta atención. Como consecuencia, la insulina resulta ineficaz y el azúcar en la sangre no se metaboliza de forma adecuada. Imagina tu cuerpo como un aeropuerto con su enorme zona de aparcamiento. Cada viajero representa una unidad del azúcar que hay en la sangre. Después de comer, aumentan tus niveles de azúcar en sangre. En nuestra analogía, esto se traduce a una multitud de pasajeros que llegan al aeropuerto en sus coches, los aparcan y luego se dirigen andando hasta la parada donde los recogerá el autobús lanzadera. A medida que aumenta el azúcar en sangre, todas las plazas de aparcamiento del aeropuerto se llenan y todas las personas se congregan en las paradas del autobús lanzadera. Como es obvio, los autobuses representan la insulina. Desafortunadamente, en el aeropuerto diabético hay todo tipo de problemas con los autobuses. En el aeropuerto del tipo 1 sencillamente no hay autobuses. El único fabricante de autobuses es, en el universo conocido, la empresa Páncreas ha cerrado su puerta. No sé si esto se entendió muy bien, lo releeré otra vez. Desafortunadamente, en el aeropuerto diabético hay todo tipo de problemas con los autobuses. En el aeropuerto del tipo 1 sencillamente no hay autobuses. El único fabricante de autobuses en el universo conocido, la empresa Páncreas, ha cerrado sus puertas. En el tipo 2 hay algunos autobuses pero no funcionan bien. En ninguno de los casos, los viajeros llegan a donde pretenden ir. Los sistemas del aeropuerto se colapsan e impera el caos. En la vida real, esto significa que el azúcar en sangre aumenta hasta llegar a niveles peligrosos. De hecho, la diabetes se diagnostica cuando se observan niveles elevados de azúcar en sangre o sus vértidos en la orina. ¿Cuáles son los riesgos a largo plazo para la salud que tiene un metabolismo de glucosa deteriorado? A continuación, se presenta un resumen extraído de un informe de los centros para el control de las enfermedades. Complicaciones de la diabetes. Enfermedades cardíacas. Dos a cuatro veces riesgos de muerte por enfermedad cardiovascular. Derrame cerebral. Dos a cuatro veces riesgo de derrame cerebral. Presión arterial alta. Más del 70% de los diabéticos tienen tensión alta. Ceguera. La diabetes es la primera causa de ceguera en adultos. Enfermedades renales. La diabetes es la causa principal de enfermedades renales terminales. Más de 100.000 diabéticos se sometieron a diálisis a un trasplante de riñón en 1999. Enfermedades del sistema nervioso. Entre el 60 y el 70% de los diabéticos sufren un deterioro nervioso que puede ser moderado a grave. Amputación. Más del 70% de las amputaciones de miembros inferiores se practica a diabéticos. Enfermedades dentales. Mayor frecuencia y gravedad de dolencias asociadas a las encías que pueden conducir a la pérdida de las piezas dentales. Complicaciones durante el embarazo. Mayor vulnerabilidad a otras enfermedades. Muerte. Ni los fármacos modernos ni la cirugía pueden ofrecer una cura para la diabetes. En el mejor de los casos, los medicamentos actuales ayudan a los diabéticos a mantener un estilo de vida razonablemente funcional. Pero estos fármacos nunca tratan la causa de la enfermedad. Como consecuencia, los enfermos deben depender de los fármacos durante toda su vida. Por este motivo, la diabetes es una enfermedad con unos costes económicos enormes. En Estados Unidos, los gastos derivados de ella ascienden a 130.000 millones de dólares anuales. Sin embargo, hay esperanza. De hecho, hay mucho más que esperanza. Los alimentos que consumimos tienen una enorme influencia sobre la enfermedad. Una dieta adecuada no solo puede prevenirla, sino también tratarla. Entonces, ¿cuál es la dieta idónea? Estoy convencido de que adivinas lo que estoy a punto de decir, pero dejemos que la investigación hable por sí misma. ¿Ahora lo ves? Ahora no lo ves. Desde hace más de 100 años, se sabe que la diabetes, como la mayoría de las enfermedades crónicas, se manifiesta en algunas zonas del mundo más que en otras. Por otra parte, también se ha demostrado que las poblaciones con bajos índices de diabetes tienen dietas diferentes a las que registran una mayor incidencia de la enfermedad. ¿Pero se trata de una coincidencia o de algo más? Hace casi 70 años, H.M. Hemsworth recopiló toda la información presentada en un informe que comparaba a las dietas y las tasas de diabetes de seis países. Descubrió que algunas culturas consumían dietas ricas en grasas, en tanto que otras tenían dietas ricas en carbohidratos. Estos patrones de consumo de grasas contra hidratos de carbono eran el resultado de la ingesta de alimentos de origen animal en comparación con los de origen vegetal. El gráfico 7.1 documenta la dieta y las características de la enfermedad de estos países a principios del siglo XX. Cuanto mayor es la ingesta de carbohidratos, menos grasas se consumen y el número de muerte por diabetes se desploma desde un valor de 20.4 hasta 2.9 por cada 100.000 personas. ¿Cuál es el veredicto? Una dieta rica en carbohidratos y con bajo contenido en grasas, es decir, una dieta vegetariana, puede ayudar a prevenir la diabetes. 30 años más tarde se analizó el tema otra vez y después de recopilar datos en cuatro países del sudeste de Asia y Sudamérica, los investigadores volvieron a demostrar que las dietas ricas en carbohidratos se asociaban con índices inferiores de diabetes. Sus observaciones permitieron inferir que el país que registraba la mayor tasa de diabetes, Uruguay, tenía una dieta típicamente occidental, rica en calorías, en proteínas de origen animal, en grasa total y en grasa de origen animal. Los países con índices bajos de diabetes consumían una alimentación que era relativamente baja en proteínas, especialmente en proteína animal, grasa y grasa animal. Una gran proporción de calorías procedía de los carbohidratos, en particular del arroz. Los mismos investigadores ampliaron su estudio a 11 países de Centroamérica, Sudamérica y Asia. De todas las asociaciones halladas, la más sólida se observó entre la diabetes y el exceso de peso. Las probabilidades que consumían un tipo de dieta básicamente occidental eran las que registraban los mayores niveles de colesterol, que a su vez mantenían una estrecha relación con la incidencia de la diabetes. ¿Acaso todo esto te empieza a resultar familiar? Estudiar una sola población. Estos antiguos estudios de diferentes culturas pueden ser rudimentarios y conducir a conclusiones que no son totalmente fiables. Podríamos considerar que la diferencia en los índices de diabetes de los estudios mencionados no se debiera a la dieta, sino a la genética, o que tal vez otros factores culturales que no habían sido considerados como la actividad física fueran más relevantes. Un ensayo más apropiado sería un estudio de los índices de la diabetes en una sola población. La población de los adventistas del séptimo día constituye un buen ejemplo. Es un colectivo que resulta interesante estudiar debido a sus hábitos nutricionales. Su religión desaconseja el consumo de carne, pescado, huevos, café, alcohol y tabaco. Como resultado, la mitad de ellos son vegetarianos. No obstante, el 90% de estos vegetarianos sigue consumiendo productos lácteos o huevos. De manera que una cantidad considerable de las calorías que ingieren procede de los alimentos de origen animal. También se debería destacar que los adventistas que comen carne lo hacen en cantidades moderadas. Los adventistas ingieren alrededor de tres raciones de carne roja por semana y menos de una ración semanal de pescado y ave. Conozco muchas personas que consumen la misma cantidad de carne incluyendo pescado y ave cada dos días. Los científicos que realizaron estudios de nutrición con los adventistas compararon a los vegetarianos moderados con los carnívoros moderados. Esto no supone una gran diferencia y sin embargo los adventistas vegetarianos demostraron ser mucho más saludables que los que comían carne. Los que se privaban de la carne también se privaban de los estragos que produce la diabetes. Al compararlos, se descubrió que la tasa de diabetes entre los vegetarianos era la misma de la que imperaba entre los que ingerían carne. Y su índice de obesidad era también la mitad del de los compañeros carnívoros. En otro estudio científico, los científicos estudiaron las dietas y la diabetes en una población de hombres americanos de origen nipón en el estado de Washington. Los hombres eran hijos de inmigrantes japoneses. Lo sorprendente es que la prevalencia de la diabetes entre ellos superaba más de cuatro veces el índice medio encontrado entre los japoneses de edades similares que se habían quedado en su país. ¿Cómo se explica esto? Los americanos de origen japonés que habían enfermado de diabetes eran los que consumían mayor cantidad de proteínas y grasas animales y colesterol. Cada uno de dichos nutrientes se encuentra exclusivamente en los alimentos de procedencia animal. La ingesta total de grasas era también mayor entre los diabéticos. Estas características nutricionales eran la causa de un sobrepeso. Esta segunda generación de japoneses americanos tenía una dieta más abundante en carnes y con menos alimentos de origen vegetal que los nacidos en Japón. Los investigadores afirmaron evidentemente los hábitos alimentarios de los japoneses que residen en Estados Unidos se acercan más a la dieta típica norteamericana que a la japonesa. La consecuencia, una incidencia cuatro veces mayor de diabetes. Otros estudios. En el estudio de 1.300 personas del Valle de San Luis, Colorado, los investigadores descubrieron que un mayor consumo de grasas estaba vinculado con una mayor incidencia en la diabetes tipo 2. Los hallazgos apoyan a la hipótesis de que las dietas que son ricas en grasas y tienen un bajo contenido en carbohidratos están asociadas con la aparición de diabetes mielitus que no dependen de la insulina en las personas. En los últimos 25 años se ha triplicado la velocidad con que los jóvenes japoneses contraen diabetes del tipo 2. Los investigadores observan que el consumo de proteínas y grasas animales ha aumentado drásticamente durante los últimos 50 años y afirma que el cambio que ha tenido lugar en la dieta y una escasa actividad física son los responsables de una explosión de diabetes. En Inglaterra y Gales, el índice de diabetes descendió bruscamente desde 1940 hasta 1950, principalmente durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los patrones nutricionales se modificaron de forma radical. Durante la guerra y después de ella, aumentó la ingesta de fibras y cereales y se redujo el consumo de grasa. Las personas se encontraban en una escala inferior de la cadena alimentaria por una necesidad nacional. Sin embargo, en torno a 1950 empezaron a abandonar las dietas a bases de cereales y volvieron a consumir más grasa, azúcar y menos fibra. Como era de esperar, los índices de diabetes empezaron a aumentar. Dos investigadores estudiaron a 36.000 mujeres de Iowa durante seis años. Ninguna padecía diabetes al inicio del estudio, pero al cabo de tres años se había producido 1.100 casos. Las que tenían menos probabilidades de contraer la enfermedad eran las que consumían más cereales integrales y fibra, aquellas cuyas dietas contenían la mayor cantidad de carbohidratos de tipo carbohidratos complejos que se encuentran en los alimentos integrales. Todos estos hallazgos respaldan la idea de que independientemente de que se estudie una sola población o varias, los alimentos de origen vegetal ricos en fibra e integrales protegen contra la diabetes, mientras que los de origen animal ricos en grasas y proteínas favorecen la enfermedad. Todas las investigaciones citadas previamente eran de tipo observacional y toda asociación observada, aunque sea frecuente, puede ser una relación meramente incidental que enmascara la verdadera relación causante entre el medio ambiente, incluido la dieta y la enfermedad. No obstante, también existen investigaciones controladas o intervencionistas que modifican la dieta de personas con una diabetes del tipo 1 o 2 abiertamente declarada o que manifiestan síntomas leves de diabetes, problemas de tolerancia a la glucosa. James Anderson, uno de los científicos más prominentes que estudian la dieta y la diabetes en la actualidad, ha obtenido resultados impresionantes sobre la solo mediante la intervención en la alimentación. En uno de sus estudios analizó los efectos de una dieta de bajo contenido en grasas y rica en fibras y carbohidratos en 25 diabéticos en el tipo 1 de la enfermedad y otros 25 aquejados del tipo 2 en un ambiente hospitalario. Ninguno de estos 50 pacientes tenía sobrepeso y todos ellos debían inyectarse insulina para controlar los niveles de azúcar en sangre. Su dieta experimental consistía esencialmente en alimentos integrales de origen vegetal y el equivalente a una o dos loncheras de fiambre por día. Durante una semana administró a los pacientes una dieta conservadora de estilo norteamericano, recomendada por la Asociación Americana de la Diabetes. Luego les indicó que la cambiarían por una dieta vegana experimental durante tres semanas. Posteriormente midió sus niveles de azúcar y colesterol en sangre, controló su peso y determinó la medicación que necesitaban. Los resultados fueron asombrosos. Los diabéticos del tipo 1 no pueden producir insulina. Es difícil imaginar que un cambio en la dieta pudiera sacarlos del aprieto, pero pasadas tres semanas exactas, los pacientes diabéticos del tipo 1 fueron capaces de reducir su medicación con insulina en una medida del 40% y sus perfiles de azúcar en sangre mejoraron sustancialmente. Otro dato que se puede destacar es que los niveles de colesterol descendieron en un 30%. Uno de los peligros de ser diabéticos es la posibilidad de desarrollar una enfermedad cardíaca o de sufrir un derrame cerebral. Reducir los factores de riesgo para dichas enfermedades mediante una mejora del perfil del colesterol es casi tan importante como tratar los niveles elevados de azúcar en sangre. La diferencia de los anteriores, los diabéticos del tipo 2 son más fáciles de tratar porque el páncreas no se encuentra tan deteriorado. De manera que cuando los pacientes del tipo 2 de Anderson ingirieron la dieta rica en fibra y de bajo contenido en grasa, los resultados fueron todavía más impactantes. De los 25 pacientes del tipo 2, 24 llegaron a prescindir de su medicación. Déjame decirlo de una vez más. En cuestión de semanas, todos los pacientes salvo uno pudieron abandonar su medicación con insulina. Entre ellos había un hombre cuyos antecedentes de diabetes se remontaban a 21 años atrás y que necesitaban 35 unidades diarias de insulina. Al cabo de tres semanas de tratamiento intensivo a través de la dieta, su dosis se redujo a 8 unidades por día. Abandonó el hospital y después de pasar ocho semanas en casa no volvió a inyectarse insulina. El gráfico 7.2 representa una muestra de pacientes y prueba de la dieta vegetariana de que la dieta vegetariana redujo su medicación con insulina. El efecto es formidable. En otro estudio que incluyó 14 pacientes diabéticos, Anderson descubrió que la dieta por sí sola podía reducir los niveles totales de colesterol en un 32% en el transcurso de semanas. Algunos resultados se muestran en el gráfico 7.3. Se trata de uno de los beneficios extraordinarios que representa una reducción del colesterol en la sangre de 206 mg sobre DL a 141 mg sobre DL. En especial si consideramos la rapidez con que se producen. El doctor Anderson tampoco encontró ninguna evidencia de que esta disminución de los niveles de colesterol fuera temporal y se limitara al periodo en el cual los individuos consumían este tipo de dieta. De hecho, los niveles permanecieron bajos durante cuatro años. Otro grupo de científicos del centro Pritikin consiguió resultados igualmente espectaculares indicándole a un grupo de pacientes diabéticos que siguiera una dieta vegetariana de bajo contenido en grasa y que practicara ejercicio. De los 40 pacientes que tomaban medicación al inicio del programa, 30 consiguieron abandonarla después de sólo 26 días. Este tipo de investigación también demostró que los beneficios de una dieta vegetariana perduran durante años si ésta se mantiene. Estos ejemplos corresponden a algunas investigaciones muy categóricas que sin embargo sólo rascan la superficie de todas las que apoyan esta hipótesis. Un documento científico revisó nueve publicaciones que citaban el uso de dietas ricas en carbohidratos y fibra y de otras dos dietas con un nivel estándar de carbohidratos y ricas en fibra para tratar a los pacientes diabéticos. En los 11 estudios realizados, los resultados indicaron mejores niveles de colesterol y de azúcar en sangre. Por cierto, aunque los suplementos de fibra son beneficiosos, no producen los mismos efectos significativos que una dieta vegetariana y de alimentos integrales. La persistencia del hábito. Como estos hallazgos demuestran, es posible vencer la diabetes. Dos investigaciones recientes consideraron una combinación de los efectos de la dieta y los del ejercicio sobre la enfermedad. En una de ellas, se estudió a 3.234 personas que no padecían diabetes, pero que corrían el riesgo de contraer la enfermedad. Elevados niveles de azúcar en sangre. Se les dividió en tres grupos. Uno de ellos, el grupo control, recibió información nutricional estándar y un placebo, un medicamento que no produce ningún efecto. El segundo grupo recibió información nutricional estándar y además se le administró un fármaco llamado metformina. En el tercero, se realizó una intervención intensiva en su estilo de vida que incluía una dieta moderadamente baja en grasas y un programa intensivo de ejercicios con el fin de que los participantes perdieran al menos 7% de su peso. Después de casi tres años, el grupo al que se le modificó el estilo de vida registró un 58% menos de casos de diabetes que el grupo control. En aquel al que se le administró el fármaco, el número de casos solo se redujo a un 31% comparado con el control. Ambos tratamientos fueron eficaces, pero al parecer un cambio en el estilo de vida es mucho más efectivo y seguro que tomar un medicamento. Aún más, modificar el estilo de vida puede ayudar también a resolver otros problemas de salud. No se puede decir lo mismo del fármaco. La segunda investigación descubrió, asimismo, que si se introducían modestos cambios en el estilo de vida, incluyendo el ejercicio, la pérdida de peso y una dieta con un contenido moderadamente bajo en grasa, el índice de diabetes podía reducirse en un 58%. Imagina lo que sucedería si todos adoptaran la dieta más saludable, vegetariana y de alimentos integrales. Sospecho que se podrían prevenir prácticamente todos los casos de diabetes del tipo 2. Lamentablemente, la mala información y los hábitos arraigados están haciendo estragos en nuestra salud. Nuestra costumbre de comer perritos calientes, hamburguesas y patatas fritas nos está matando. Ni siquiera Anderson, que consiguió profundos resultados con muchos pacientes por el mero hecho de aconsejarles una dieta prácticamente vegetariana, es inmune a los habituales consejos de salud. El científico escribió, lo ideal sería que las dietas que nos proporcionaran un 70% de calorías procedentes de los carbohidratos y hasta 70 gramos de fibra diarias fueran las más beneficiosas para la salud de los diabéticos. No obstante, las dietas solo permiten ingerir alrededor de 60 gramos de carne por día, por lo que a muchos les resultan poco prácticas. ¿Por qué el profesor Anderson, un excelente investigador, afirma que una dieta semejante es poco práctica y con este comentario ya predispone a quienes lo escuchan, incluso antes de que consideren las evidencias? Modificar tu estilo de vida puede parecer poco práctico. Abandonar la carne y los alimentos ricos en grasas también puede parecer poco práctico, pero yo me pregunto si es práctico pesar 158 kilos y padecer diabetes del tipo 2 a los 15 años, como la muchacha que mencionamos al inicio del capítulo. Me pregunto si es práctico padecer una enfermedad que no se puede curar con medicina ni cirugía, una enfermedad que a menudo produce afecciones cardíacas, derrame cerebral, ceguera o amputaciones, una enfermedad que puede requerir inyecciones diarias de insulina durante el resto de tu vida. Cambiar radicalmente nuestra dieta puede resultar poco práctico, pero intentarlo podría merecer la pena. Y con eso concluimos el capítulo número 7, el estudio de China. En el próximo capítulo veremos el capítulo 8, los tipos más comunes de cáncer, cáncer de mama, de próstata y de intestino grueso, colon y recto. Gracias por haber escuchado este audio. Les prometo que ya en los próximos me voy a tardar menos tiempo en subirlos y les quiero avisar que ya está a la venta mi libro Fitness Vegano. Fitness Vegano ya está a la venta en Amazon. El link para la compra del libro en formato papel está en la cajita de comentarios. Yo les agradezco muchísimo su cariño y su apoyo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.